Y miren, Guerrero, la noche de este sábado, un grupo de hombres armados con uniforme tipo militar y con el rostro cubierto irrumpieron en una fiesta familiar en la comunidad de Santa Fe, Tepeltlapa. Esto perteneciente al municipio de Buenavista de Cuellar y se llevaron por la fuerza a nueve personas. No se saben dónde están. El reporte policíaco señala que los hechos ocurrieron en la calle Josefa Ortiz de Domínguez a las 10 de la noche con 43 minutos del sábado cuando se estaba llevando a cabo una fiesta familiar. Los sujetos estaban armados, unos de 16 que estaban vestidos como militares, traían botas, otros tenis. También traían fusiles de asalto y utilizaban camionetas negras para trasladarse. Los agresores sacaron a todos los hombres de la casa, incluyendo a los niños, y se llevaron a nueve de ellos.